Sí, todavía estaba dentro de la institución. En el reto ahora de Marquense, un equipo que necesitaba, ya lo estaba explicando, hay puntos, un equipo que recién ascendió. Más allá de eso, del que quería el apoyo, el directivo, ¿por qué tomar la rienda del Deportivo Marquense? Porque lo necesitaba, porque el hecho de estar en comunicaciones, con el cual estoy muy agradecido, y se ha portado muy bien, y me ha dado una estabilidad importante que me permitió disfrutar del crecimiento de mi hija. También hay otras cosas que son necesarias para un profesional. Entonces, necesitaba la adrenalina, necesitaba el estar vigente, necesitaba volver a sentir esa presión. Y entonces, cuando Marquense se acerca con la propuesta muy clara, entonces no dudamos, tomamos la decisión, y ahora mira para adelante, hermano. Hablaba un poco ahí con mis compañeras sobre el tema de la afición, la afición siempre va a querer ganar, pero a veces no se da cuenta de las diferentes situaciones que maneja un club, ¿verdad? Por ejemplo, para ir rápido, tema de presupuesto, que no es el presupuesto de los equipos que compiten en los primeros lugares, y que van a tratar siempre de ganar. Ya viendo lo que usted tiene dentro del club, ¿para qué puede estar este equipo de Marquense? Es que tenemos tan poco tiempo que hacer futurología para que está... O sea, yo estoy empezando a conocer el grupo desde adentro, en el día a día, en la reacción de ellos a nuestra llegada, a nuestra propuesta, a nuestra idea. Eso me absorbe toda la semana, como para visualizar muy lejos. Estoy intentando ir partido a partido, conociendo mi plantel, sabiendo con lo que cuento, viendo cómo puedo sacarle más provecho, para qué está en este momento, cómo está en la parte física, y eso, te lo juro, no es por no querer contestarte lo que vos me estás preguntando, sino me asobe en el día de día. Y después que la realidad nos vaya marcando, porque estamos en la parte final de la etapa de clasificación, y todo lo que pasó antes yo no lo voy a poder cambiar. Entonces, intentaré ir en estos tres partidos que nos quedan, hacer nuestro mejor esfuerzo y que el equipo pueda conseguir la mayor cantidad de puntos posibles que nos permitan soñar, o por lo menos nos permitan sustentar el proyecto. Después, en el próximo torneo, ya podemos evaluar mejor qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, y ya arrancar de cero con igualdad de condiciones donde no podamos competir de otra manera. La última, hablaba en corto plazo el tema de municipal, ¿cómo visualiza ese enfrentamiento ante los rojos? Bueno, importante, importante siempre visitar el trébol, Sebastián es un amigo, le está yendo muy bien, es el último campeón, viene muy bien en este torneo, entonces, para mí siempre es motivante, para mí siempre es motivante entrar en una cancha de fútbol y presentar nuestras armas y adecuarnos a lo que tenemos, como lo tenemos y hacerlo funcionar. Entonces, va a ser muy lindo visitar el equipo, intentaremos hacer nuestro mejor esfuerzo e intentaremos seguir afianzando nuestro nuevo proyecto e intentaremos seguir consiguiendo puntos.